Ya tenemos disponible la nueva actualización de Free Fire y en este video vamos a estar viendo absolutamente todas las novedades que vamos a tener disponible Primero que todo tenemos por ahí nuevas pantallas de carga, miren la pantalla de inicio, está bastante facherita Obviamente vamos a estar viendo con que nos sorprende Garena Free Fire, tenemos los típicos anuncios por ahí El lobby sería la primera novedad, miren por ahí tenemos el lobby del aniversario que es el mismo que tuvimos en el servidor avanzado Así que pues buena y no, o que dicen ustedes, me gusta en lo que sería la temática Obviamente la primera novedad que quiero ver en este video sería la forjación de armas o la modificación de armas Que vamos a verla rápidamente por acá, efectivamente chicos ya la tenemos disponible, vamos a darle por acá en personalizar Como ustedes lo pueden ver por acá, miren tenemos diferentes atributos de las skins de armas y también tenemos el por defecto Y obviamente ustedes se pueden equipar la skin de armas que quieran, que a ver, what the faddy, que pasó Estas dos skins de armas creo que nos las estuvieron dando chicos, porque yo no la tenía anteriormente Y miren que nos dieron dos skins de armas gratis en esta actualización, ojito con esto Esto puede ser otra nueva, pues novedad que tenemos de esta actualización No sé realmente por qué nos estuvieron dando esto, pero posiblemente sea porque posiblemente para nosotros Probablemente esto de las forjaciones de armas, igualmente por ahí ustedes lo pueden estar viendo Por ahí vi que muchas personas me estaban preguntando que si le podían poner los atributos por decir de esta M10-14 A lo que sería la AK-47 o a lo que sería la M4 o a lo que sería la SCAR Y obviamente eso no va a funcionar así, esta forjación de armas solo va a funcionar con la skin de arma que ustedes seleccionen por acá Que de hecho tenemos la SCAR Si yo quiero por decir, a ver, quiero esos atributos que sean bastantes buenos, pero la quiero con la SCAR Titan Se va a poder estar equipando o quiero que tenga, tengo obviamente los atributos normales Si tengo lo que sería este diseño, también se va a poder o así, o si quiero esta y me puedo equiparlos de la SCAR También va a estar funcionando de esta manera, solo va a funcionar con la skin de arma que nosotros personalicemos Para que más o menos ustedes lo vean por ahí, actualmente ustedes lo pueden hacer con cualquier skin de arma Para que más o menos lo tomen en cuenta La siguiente novedad que vamos a estar viendo chicos serían los nuevos Royales Vamos a mirarlos por acá que actualmente ya los tenemos disponibles La Look Royale actualizó con lo que sería esta skin versión femenina Miren la temática, se llama Estrella del Ocaso Por acá ustedes pueden ver las diferentes partes para lo que sería esta skin Mírenla por ahí, creo que está bastante facerita En lo personal me gusta lo que sería la temática Obviamente no es del todo épica, pero bueno, por ahí ustedes la pueden estar viendo Y una novedad que bien lo que serían estos Royales chicos Es que ya si ustedes tienen tickets, los pueden fusionar con los diamantes que tienen Para estar dando los giros, de hecho por acá me dicen 4 tickets Más 48 diamantes, más 480 diamantes, perdón Me van a estar dando los 11 giros Vamos a girar por acá día 1 porque anteriormente le estuve girando Obviamente esa sería mi cuenta secundaria de Sudamérica Vamos a darle rápidamente por acá, miren ahí nos sacamos algunas cositas Y nos dan un girito más que vamos a utilizarlo rápidamente Ahí lo tenemos disponible, me damos en la Oro Royale Y tenemos esta skin versión masculina Por acá la podemos estar viendo Lo que más me llama la atención de la skin masculina Sería esta parte de la cabecita que si está bastante facerita Igualmente ustedes por ahí la pueden estar viendo Vamos a hacer unos giros rápidamente a ver si la podemos conseguir por acá Vamos a darle en omitir esto acá A ver si la Oro Royale también nos explica lo mismo Miren por acá también tenemos como un descuento Que si nosotros queremos con 3 tickets más 2.100 diamantes Vamos a hacer los 10 giros A ver si por acá nos dan 2 tickets más Vamos a ver si le bajan al orito Miren que si le bajan Ojo esto está bueno chicos Nueva implementación de Garena De oro Y bueno al menos me salió Mírenla por acá Ojo Bastante facerita con las gafitas La skin no Sale en obtener por acá Le damos en abrir el paquete Y nos vamos a equipar solo la parte de la cabeza Que es la única que me gustó Al igual de estos chicos También obviamente estuvieron modificando Lo que sería la skin de tokens FF Que ya por acá tenemos esta skin versión femenina Con esta temática obviamente Como del campo de basquetbol Más o menos creo que es así la temática Igualmente ustedes por acá la pueden estar viendo Creo que una skin versión femenina Bastante facerita en la personal A mi me gusta la temática Ustedes pueden venir por acá Y pueden estarla intercambiando Directamente desde la tienda de los tokens FF Junto con esto chicos Tenemos agregados nuevas habilidades y aspectos Que de hecho por acá tenemos Una nueva habilidad y aspecto Para el personaje a lot Miren son como unas En una temática de paticos más o menos Por acá se las paso a explicar nuevamente Para que ustedes lo vean por ahí Y también tenemos agregado Lo que sería la habilidad y aspecto Del personaje de Tyler Para que más o menos lo tomen en cuenta Bastante faceritas ¿Qué opinan ustedes referentes sobre esto? La siguiente novedad que vamos a estar viendo Sería la nueva personaje Que actualmente por acá la tenemos disponible Miren por este lado de acá Creo que esta persona puede estar llegando Muy próximamente en el juego Tiene la personaje K7 Obviamente ya ustedes conocen la habilidad Ya se las especifican en el servidor avanzado Pero nuevamente les doy un repaso rápidamente Para que tomen en cuenta Cómo va a funcionar la habilidad Actualmente esta va a estar lanzando una tira Para impactar a nuestro amigo Que le va a estar curando por segundos Tres puntos de vida Y al igual de esto Si nosotros volvemos a aplicar Lo que sería la habilidad O a presionar la habilidad Le va a estar mandando un electro shot Que le va a estar dando Cien puntos de vida Automáticamente Para que más o menos Ustedes lo vean por ahí Al igual de esto chicos La siguiente novedad Serían modificaciones O mejoras en personajes El primer personaje que tenemos Con un cambio Sería ya estos chicos Que por acá nos especifican Que la reducción de daño frontal Va a estar bajando de 3% A lo que serían 2% Junto con esto Tenemos cambios también En lo que sería el personaje Alot Que por acá nos especifican Que va a estar subiendo Ya que nos dicen Reducción de P Por segundo De 3 obviamente A 5 va a estar subiendo Ojito por ahí Está bastante bien Justin Bieber También va a tener un cambio Tuvo un cambio en esta actualización Donde nos dicen Que la reducción de daño De 12% va a estar bajando A 8% Y el alcance de los efectos De 12 metros Va a estar subiendo A 15 metros Así que por ahí Lo pueden estar viendo También tenemos disponible Por acá Shiro Que Shiro va a estar aumentando La duración de marcación De 6 segundos A 10 segundos Para que más o menos Lo vean por ahí Skyler también va a tener Una mejora chicos Ahora el límite de uso Va a estar cambiando De 1 a 2 usos Y también va a estar mejorando Lo que sería la habilidad Por lo que podemos ver Por este lado de acá Pronos chicos También lo modificaron Por acá tenemos Simplemente a Kronos Que nos dicen Que la duración Del campo de fuerza Va a estar subiendo De 6 segundos Hasta lo que serían 8 segundos Para que más o menos Ustedes lo vean por ahí Kukon también tuvo Una mejora en esta actualización Chicos Ahora nos dicen Que el enflamiento Va a estar bajando De 200 segundos Hasta lo que serían 75 segundos Es un cambio Bastante bien Para lo que sería Este personaje Pero acá también Tenemos a Force Chicos Que también lo mejoraron En esta actualización Y el tiempo De la duración Del EP Va a estar obviamente Aumentando el tiempo De 3 segundos Hasta lo que serían 4 segundos Para que más o menos Lo vean por ahí También tenemos A Andrew chicos Que lo mejoraron Un poquito Nos dicen Que la reducción De pérdida De durabilidad De la armadura De un 25% La va a estar subiendo Hasta un 40% Y tenemos un rediseño En la habilidad De Olivia Ya que actualmente Va a estar aumentando Los efectos curativos Y también va a estar Aumentando Propagando A un 80% La cantidad de curación De los usuarios Con un solo uso Para que más o menos Ustedes lo vean por ahí Tenemos cambios En Wolfram A Wolfram También lo estuvieron Nerfeando Nos dicen Que la reducción De daño Por disparar A la cabeza De los espectadores De un 10% Va a estar bajando A un 7% A Glue También la mejoraron Por acá nos especifican Que el alcance Del escaneo De 60 metros Va a estar subiendo A 80 metros Para que más o menos Ustedes lo vean por ahí Tenemos cambios En Shiny también Que nos dicen Que los puntos De escudo De proporción Va a estar bajando De 50 Hasta lo que serían 40 puntos de escudo Para que más o menos Ustedes lo vean por ahí También tenemos Un rediseño En la habilidad De Capela Donde nos dicen Que las balas curativas Ahora nosotros Vamos a poder estar Utilizando cualquier skin De arma Para curar A nuestros amigos O a nuestros aliados Para que lo tomen En cuenta Ustedes por ahí Ya cuando nosotros Utilicemos armas De curación Va a estar aumentando Los efectos A un 20% Para que más o menos Ustedes lo vean Por ahí Serían algunas De las cositas Que tenemos El siguiente cambio Sería el diseño En la personaje Kelly Actualmente por acá Podemos estar viendo A ver vamos Aquí vamos A Kelly rápidamente Y por acá Podemos estar viendo El nuevo diseño De este personaje Le cambiaron la cara Ahora se ve como Más de anime Más o menos así La temática Es lo que yo pienso Igualmente por ahí Ustedes la pueden estar viendo Que opinan Referentes sobre esto Coméntenme sus opiniones Acá abajo En los comentarios Creí que Maxime También lo iban A estar cambiando Pero Maxime Está normal Junto con esto chicos También tenemos Por acá Una modificación En la isla social Miren obviamente Por acá La modificaron Por fin Después de tanto tiempo Garena Free Fire Tuvo la esencia De cambiar esta isla social Ya teníamos Varios tiempos Sin una modificación Y en esta actualización La pudieron modificar Y ahora parece como Más isla social Ahora tenemos Muchos más espacios Para nosotros Estar ahí con nuestro Duo Para buscar chacalitos Para las personas Que les guste esto También tiene un parecido Muy A lo que sería Un parque de diversiones Más o menos así La temática Junto con esto chicos También vamos a tener Disponible una nueva Pistola curativa Para lo que sería Esta próxima actualización Que se llama Curativa Y Actualmente chicos Esta curativa Nosotros la pudimos probar En el servidor avanzado Y de hecho Por ahí les estaré dejando Un cliccito de esta curativa Nos va a dejar a nosotros Curar normalmente La vida de nuestros amigos Pero tiene una opción Muy especial Que a la hora de nosotros Estarla activando Que es como un botón De tipo una horizontalina Obviamente va a estar Curando a nuestros amigos Sin nosotros Tener que acercarnos a él Creo que tiene una duración O un tiempo bastante épico En lo personal Me gusta lo que sería La temática de esta nueva curativa Que opinan ustedes Referentes sobre esto Tenemos algunos cambios Y modificaciones En skin de armas Ajustados en esta actualización Que a la plasma Le aumentaron Lo que sería el daño La velocidad de disparo También se la aumentaron Y la precisión Se la aumentaron También a la plasma La SVD Tiene daño mínimo Aumentado Y daño mínimo De disparo a la cabeza Se lo bajaron La SVD chicos Tenemos el daño mínimo Aumentado Y el daño mínimo A la cabeza Se lo bajaron También a la SVD Tenemos la SVD Obviamente No se especifican Daño mínimo aumentado Y el daño De disparo a la cabeza Se lo bajaron Tenemos la Wattpecker Por acá Donde no se especifican El daño se lo bajaron El daño mínimo Se lo aumentaron Y el daño mínimo Al disparo a la cabeza Se lo bajaron A la Wattpecker Tenemos por acá La AC80 Que no se especifican Daño mínimo aumentado Y daño a la cabeza Se lo rebajaron Tenemos la MAC10 Que no se especifican Velocidad de disparo Más uno Y tenemos por acá También la precisión Le baja uno A lo que sería La MAC10 Por último Tenemos la PSK94 Donde no se especifican Daño más uno Y el disparo a la cabeza Le baja uno Para esta skin Y aprovechando Que estamos por acá En los ajustes de armas Vamos a estar hablando De la MAC10 Actualmente la MAC10 Entró también En lo que serían Las armas Que vamos a poder Estar mejorando Con cheat Actualmente esta arma Nosotros la vamos a poder Estar mejorando Siempre y cuando Le hagamos daño A los enemigos Como ustedes lo pueden ver Por acá Actualmente le estoy haciendo Bastante daño A lo que sería Este boxito Y me sale la opción Para mejorar los cheat Como ustedes lo pueden ver Por ahí Bastante cheat Podemos mejorar Hasta el nivel 3 Solo con hacerle daño A lo que sería Este boxito Seguimos con más Novedades por acá Chicos Porque actualmente Si nos vamos A lo que serían Los modos de juego De clasificación Vamos a buscarlos Por acá Por este lado De acá Vamos a lo que serían Mapas aleatorios Y tenemos el regreso Después de muchísimo Tiempo de purgatorio En lo que serían Las mapas de clasificación Para que nosotros Los podemos estar seleccionando Esto está disponible Tanto para lo que sería Duelo de escuadras Clasificatoria Como lo sería Battle Royale En cualquiera de los dos Los podemos estar jugando Pero aparte de esto Chicos Si nosotros vamos A Battle Royale O lo que sería Duelo de escuadras Normales También podemos estar Seleccionando Solo lo que sería El mapa de purgatorio Para que más o menos Ustedes lo vean por ahí Creo que este mapa Muchos lo estaban pidiendo Así que Garena Free Fire Los escuchó Y lo tenemos Nuevamente de vuelta En lo que serían Los modos de juego La siguiente novedad Chicos Sería en la tienda de RAM Actualmente la tenemos Actualizada Y miren Nos implementaron Una skin de por acá Que si no me equivoco Esta skin estuvo Llegando anteriormente Como un diamante royal Igualmente la tenemos Disponible por 60 días Y el precio Está un poquito elevado Pero bueno Igualmente ustedes Por ahí la pueden estar viendo Tenemos por acá también Lo que sería la mochilita Así que está bastante Bien lo que sería esto Por ahí tenemos Algunas otras cajitas Algo muy importante Que me llama la atención De esto Es que nos especifican Por acá chicos Lo que serían Unos token De puntos de rango Para que más o menos Lo vean Que nos van a estar dando Por ahí Por estar completando misiones Creo que es obviamente Por estar jugando partidas Pero aparte de esto Y nos vamos a lo que serían Las misiones del pase bulla También nos estarían Dando unas por acá Que todavía no sabemos Para qué va a ser esto Pero igualmente Se los paso a especificar Por ahí La siguiente novedad Chicos Sería la nueva isla de espera Que de hecho Por acá la podemos estar viendo Miren que nos traen Como el mini pick Nuevamente La maqueta Que pudimos ver En el servidor avanzado Y de hecho chicos Otra de las novedades Que tenemos disponibles Serían los arbolitos Del lobby Que ahora tienen Como un diseño Tipo de pastel De aniversario Miren por acá Nos emparejó En una partida En purgatorio Así que vamos a probar Un poquito esto La siguiente novedad Que podemos ver Por acá En lo que sería el mapa Serían los portales Del aniversario Vamos a estarlos probando Obviamente también A ver Vamos a saltar Por este lado de acá Por acá estamos cayendo Chicos A ver Vamos a entrar En lo que sería el portal Le damos viaje al pasado Nos estaría dirigiendo Obviamente A lo que sería Esto de acá Que acá está Mira Podemos dispararle A estos regalitos Los regalitos Nos van a estar dando Como unas monedas En el juego Obviamente Esto es un modo de juego No va a estar regresando El mini pick Sino que lo vamos a tener Disponible Como un tipo Mini evento Dentro de lo que serían Las partidas Chicos Para que más o menos Ustedes lo vean Por ahí Una vez completamos Lo que sería la meta Ya nos estaríamos Dirigiendo por acá Que eso lo pudimos ver En el servidor avanzado Pero ya se encuentra Disponible en la actualización Por acá Saltamos doble vez Y se va a estar Activando este planeador Y ya aquí estaríamos Entrando a lo que sería El salón de la gloria Que es este salón Inmediatamente Nosotros entramos acá Chicos Obviamente Si nosotros Lootear nada Nos van a estar dando Una mochila nivel 3 También nos van a estar dando Un casco nivel 4 Y al igual de eso Nos van a estar dando Un chaleco nivel 4 Chicos Inmediatamente Nosotros estemos En este lado de acá Así que está Bastante bien Nos podemos chetear Únivamente Cuando nosotros Caigamos de las partidas Y ya por acá También podemos conseguir Algunas esquinas de arma De la nostalgia Como nos decía La AC-80 Tenemos disponible Por acá La grosa también Tenemos la M1887 Al igual de eso Tenemos la doble vector Por acá Mirenla Tenemos la MP40 Que yo la voy a estar obteniendo Y tenemos por acá Lo que sería Este skin de arma Que a ver No recuerdo muy bien Pero es una ametralladora Si no me estoy equivocando Luego esto Nos vamos a dirigir Nuevamente a lo que sería Este portal Vamos a salir rápidamente Por acá Y ya esto Nos estaría dirigiendo Nuevamente a lo que sería El mapa Bueno chicos Otra de las novedades Que quiero decirles Es que actualmente En diferentes partes Del mapa Vamos a encontrar Obviamente Lo que serían Estos regalitos O lo que serían Estas cajitas De regalo Del aniversario A la hora de nosotros Dispararles Estas cajitas Nos van a estar Soltando diferente loot Como ustedes Lo pueden ver Por ahí Entre esquinas De armas Botiquines Y entre muchas más cositas Como tipo aditamentos Obviamente Estos los vamos a encontrar En algunas partes Del mapa Miren Al fondo Tenemos otra En diferentes lugares Obviamente Vamos a tener esto Por si ustedes No tienen un buen loot Pueden buscar esto En lo que serían Las partidas Si se pueden ir Chetando un poquito Creo que esto Va a estar disponible Solo por el aniversario Porque obviamente Como ustedes bien lo saben Tenemos disponible En el aniversario Así que bueno Por acá Tenemos otra Vamos a dispararle Y miren que nos va a estar Soltando Tenemos loot por ahí Tenemos más esquinas De armas Así que está bastante bien Lo que sería esta temática Bueno chicos Por acá ya me eliminaron Y aprovecho que me eliminaron Para mostrarles por acá Para que ahora a la hora Nosotros expectearan Nuestros amigos Ustedes vean Aprovechando que él se hizo Un Buya También recordarles Que tenemos una nueva Animación de Buya Que de hecho por ahí Se las estaré dejando En pantalla Para que ustedes Tomen en cuenta Lo que sería esta temática Hasta la pudimos ver También en lo que sería El servidor avanzado Otra de las novedades Chicos Que quiero decirles Es que actualmente En el mapa Tenemos disponible Por acá Miren En tu senpai Ya lo agregaron De hecho esta novedad Yo lo voy a utilizar Por acá Vamos para el lado Y allá rápidamente Y aquí podemos estar Escapando rápidamente De la zona Miren Como ustedes lo pueden ver Por ahí Pero no tan rápidamente Pero si algo rápido Y al menos Nos salimos de la zona Con esto chicos También recordarles Obviamente Que actualmente En esta actualización Garena Free Fire El sistema de dominios Lo tiene actualizado Y ahora nos va a estar Dando una mejor manera Para nosotros Completar este dominio Mucho más fácil Y rápido Actualmente Ustedes solo van a tener Que estar jugando partidas Recuerden nuevamente Para estar completando Este dominio Y como nos dice Garena Free Fire Vamos a tener Una mejor jugabilidad O un mejor alcance Para conseguir obviamente Lo que sería El botón de este disparo Y también nos especifican Por acá Lo que sería Como una puntuación De los jugadores Que actualmente Nosotros tenemos Como en maestría Lo que sería El arma correspondiente Que yo acá He superado el 80% De los jugadores Aquí he superado el 80% Acá el 77% Acá el 72% Y así sucesivamente Junto con esto chicos Vamos a estar hablando Un poquito de referente También sobre filtraciones Actualmente Vamos a irnos rápidamente Por acá Lo que serían Armas evolutivas Y actualmente Ya nos estuvieron Implementando Lo que sería La parafa Del ciclón del dragón Que sería La próxima arma evolutiva Que vamos a tener Disponible obviamente Para esta actualización Por acá podemos ver Cada uno de los detalles Igualmente ustedes Pueden estar entrando En el cubo Y los pueden estar detallando Por acá tenemos El efecto de golpe Miren una ahí Tenemos mejoras En atributos Que serían los atributos De 100% oficial Para este skin de arma Donde nos especifican Daño y le aumenta 1 Velocidad de disparo Más 2 La velocidad de movimiento Le baja 1 Para lo que sería Esta skin de arma Tenemos por acá El nivel 5 Efecto de eliminación Sería este Por acá Y tenemos Efecto de disparo En nivel 6 Nos especifican Un nuevo aspecto De arma Y junto con esto La habilidad desbloqueada Que sería Daño adicional A la durabilidad Del chaleco Y del casco Ojito con esta Que esta puede Pues convenir Utilizarla Con lo que sería El personaje Andrew En nivel 7 Tenemos disponible Un nuevo aspecto Que sería este De por acá Mírenlo Está bastante bien Y también tenemos El emote exclusivo Que sería este De por acá Mírenlo Está algo Facherito Porque no me gusta Lo que sería La temática Por ahí nuevamente Se los pongo Para que ustedes Lo vean bien Y esta Es bastante buena Actualmente Ya la tenemos Agregada En los archivos Del juego Así que bien ahí Junto con esto chicos Tenemos disponible Este otro emote De por acá En esta temática Este emote Es como algo Mareador Se llama Batido cerebral Podemos estar haciendo A ver Dice Es un emote Que no se le ha interrumpido Mientras te mueves Ojito What the fuck En este emote Ahí está más o menos Para que ustedes vean Tenemos este otro emote De por acá Mírenlo A festejar Se llama Un emote Bastante Facilito Este emote Nos especifican Que tampoco se le ha interrumpido Mientras nos movemos Ahí está más o menos Para que ustedes vean Como un emote De caballo Esta es bastante Facilito Me gusta lo que sería La temática Junto con esto Tenemos este emote Baile del pato Este emote Pertenece al pase Buya Del mes de julio Ya se los había notificado Anteriormente Pero nuevamente Ustedes por ahí Lo van a estar viendo Tenemos disponible El capitán de la victoria También este emote Va a ser parte De un próximo pase Buya Igualmente ustedes Por ahí lo van a estar viendo Tenemos disponible También chicos Por acá lo que sería Este emote Sabes que soy bueno Mírenlo El emote Está bastante bueno ¿Qué opinan ustedes Referentes sobre este? ¿Les gusta o no les gusta? También tenemos disponible Por acá Pasos presumidos O paso presumido Para que más o menos Ustedes lo vean Este emote Bastante sencillito Tenemos este otro emote Por acá Mírame bailar Se llama Este sí está más sencillo También de lo que sería Frente sobre el emote Sobre el emote ¿Les gusta o no les gusta? ¿O estaban esperando algo mejor? También chicos Tenemos disponible por acá Algunos aspectos Que van a estar llegando Muy próximamente Este sería el aspecto Superfusión Ahí está más o menos Para que ustedes vean Un aspecto bastante Facilito Lo podemos estar equipando En ambos géneros Tenemos disponible también Por acá Lo que sería este aspecto Superfusión Ahí está más o menos Para que ustedes vean Este aspecto A mí en lo personal Me gusta bastante Lo que sería la temática Y al igual de esto Tenemos disponible Este otro aspecto Por acá Se llama Conjunto realidad Pixelada Estos aspectos Próximamente Los estaremos viendo Más a detalles Igualmente se los paso A especificar por ahí Para que más o menos Ustedes lo tomen en cuenta Igualmente chicos Esta sería más o menos La información del video Próximamente Les estaré sacando Más filtraciones Para no alargar mucho Lo que sería este video Ya saben nuevamente chicos Si el video se les gustó Apoyar el video Con su épico like Suscribiéndose nuevamente Activando la campanita Muy importante Para que no superan De todas las novedades Que yo les voy a estar Trajiendo próximamente Free Fire